En la Plaza Vicente Huidobro de Cartagena se llevó a cabo la séptima edición de la muestra anual de talleres deportivos, artísticos y científicos, en la cual participaron seis establecimientos educacionales de la comuna. Este jueves se desarrolló en la Plaza de Cartagena la séptima versión de la muestra anual de talleres deportivos, artísticos y científicos, en la cual participaron el Liceo Poeta Vicente Huidobro, el Liceo Eugenia Subercazó, la Escuela Presidente Aguirre Cerda, la Escuela Carmen Romero Loabarca, la Escuela Básica Los Zórate y la Escuela San Francisco de El Turco. Dentro de la planificación anual que hace el Departamento de Educación, en conjunto con los establecimientos educacionales, colocamos lo que es la presentación de los talleres extraescolares que se realizan al interior de los colegios y su expresión hacia la comunidad. Obviamente la educación municipal en todo su calendario escolar tiene un conjunto de actividades que van en especial atención al desarrollo integral de nuestros estudiantes y esta muestra es una pequeña actividad de lo que al interior de los establecimientos se hace con nuestros alumnos. Gimnasia Artística, Cheerleaders, un mini concierto de piano y están científicos se pudo apreciar en esta muestra que llenó de alegría, cultura y entretención a la Plaza Vicente Huidobro de Cartagena. Cada curso elige el taller en que quiere estar y trabajamos en diversas técnicas, cartonaje, reciclado, pintura, goma eva y los resultados son los que ustedes pueden ver en los diversos stands. En Villa Cartago, en el Presidente de Guía Reserva, trabajamos con los niños del programa PIA. Es un grupo más reducido pero se han desempeñado súper bien, ustedes pueden ver ahí el resultado, han estado muy contentos, muy entusiasmados y lo han hecho todo precioso. Una de las muestras más destacadas y reconocidas fue la de la Escuela Presidente Guirre Cerda que presentó a la comunidad su flamante proyecto ganador a nivel regional en el reciente Congreso Nacional de Ciencias y Tecnología. Acabamos de participar la semana recién pasada en el Congreso Nacional de Ciencias y Tecnología también. Y bueno, ha sido una experiencia bastante positiva y gratificante haber obtenido este premio, esta distinción a nivel regional y lograr estar entre los 18 mejores proyectos del país. Bueno, nuestro proyecto estaba basado en técnicas de microbiología para utilizar como indicador la resistencia de antibióticos para determinar los niveles de contaminación. Para aquello utilizamos herramientas de cultivo de bacterias, medición de resistencia y microscopía de epifluorescencia. Gran muestra efectuada por las escuelas municipalizadas de Cartagena la cual contó con la participación de alumnos, profesores, padres y apoderados y espera en sus próximas ediciones seguir demostrando la calidad, el talento y el gran nivel de la educación en la comuna de Vicente Huidobro.